Muchas gracias, compañera Presidenta de la Mesa Directiva y mis compañeros diputados. Yo esta tarde, al calor de este debate que se está exponiendo en este momento, yo quisiera hablarle a los quintanarruenses y ser muy claros. Es falso que se esté diciendo que este proyecto de gran importancia, no solamente para el sureste del país, sino para todo México, no cuente con el beneplácito de las autoridades municipales o de las autoridades estatales. Basta hoy revisar los medios de comunicación, donde es el propio gobernador del Estado el que da el visto bueno para esta obra y el que dice claramente que no hay devastación. Entonces, faltaría preguntarle a las autoridades municipales y estatales quien nos está mintiendo. Dice en el argumento este punto de acuerdo que no existió ninguna consulta. Es falso. El Tren Maya se consultó y sobre todo a los quintanarruenses y fue a finales del 2019. Faltaría revisar un poquito de la historia para que se den cuenta como una abrumadora mayoría de mexicanos aprobó esta gran obra. Y para rematar, yo nada más quisiera recordar que fue, está establecido desde el 2010 en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Solidaridad que este tramo que hoy están mencionando muchos ya estaba establecido como una vialidad desde el 2010. Entonces, faltaría, repito, preguntarle a las autoridades municipales y estatales quién nos está mintiendo. Hoy, nuestros compañeros de Acción Nacional hablan de cocidio. Me gustaría que en estas pantallas, la próxima semana, nos proyectaran quién de ellos hizo alguna intervención cuando hablamos de las 70 mil toneladas enterradas en Lázaro Cárdenas. Claro, en aquel momento una sola intervención no hicieron porque en aquel momento el entonces Edil pertenecía a las filas de Acción Nacional. ¿Qué nos sirven estas pantallas? Para ver cómo en aquel momento, si callaron, cómo en aquel momento no se vistieron o intentaron vestirse de ecologistas como lo están intentando hacer en este momento. Así que, por supuesto que mi voto será en contra porque no podemos detener una obra de tal magnitud y que va a traer grandes beneficios a todos los quintanarruenses y a todo el sureste mexicano. Muchas gracias.